Por este mismo grupo, el grupo G, Boca Juniors, con gol de Tevez y en minutos de adición, le ganó al Paranaense de Brasil y avanza a la ronda de octavos de final como primero de la serie. Atención que se vienen los brasileños, va el zurdazo adentro... Atlántico no para la ENCE, señoras y señores, Marco Rubén a los 20, gana el conjunto brasileño aquí en la bombonera por 1-0. Tabón que intenta, abre el juego para Zárate, Zárate que levanta, izquierdo que busca y está... De boca, así festeja López, señoras y señores, 1-1 el partido. Allá va Boca, centro de pavón, pasado para más. La boca izquierdo, ahí está, lo tiene, tiró. De boca, entró, echa una luz, señoras y señores. Tevez, 49 minutos, Boca 2, Atlético Paranaense 1. Qué bien entró, qué bien jugó, levantó a boca Tevez. Muy bien. ¡Gracias!